Estamos en línea con Luciano Galfione, el expresidente de la Fundación Proteger, un sector que tiene bastantes aristas para hablar y para encarar en esta economía actual. Pero vamos a empezar con algo de actualidad, que fue una decisión del gobierno de la semana pasada, si no entiendo mal, de tener un trato distintivo para los productos que se importan de textiles y calzados. ¿No es así, Luciano? Buenas noches. Hola. Sí, efectivamente es así. El gobierno ha decidido a través de una resolución para aduanas no controlar en el caso de textiles el canal rojo, para que se entienda bien, cuando uno hace una importación de cualquier mercadería que va a consumo, en general la aduana tiene un semáforo, ese semáforo puede salir verde o naranja o rojo. En el caso de cuando sale el canal rojo, la verificación que se hace de aquello que se importa es una verificación exhaustiva que consiste en verificar los papeles declarados en esa importación y efectivamente que esos papeles declarados se condiga con lo que hay adentro del contenedor. Esta operatoria, que es una operatoria común que se hace para cualquier tipo de importación, la aduana ha decidido sacarla para el caso de textiles con el pretexto de facilitar o desburocratizar un trámite aduanero que ocasiona un costo. Bueno, la verdad que para nosotros es un llamado de atención porque creemos fundamentalmente que si el problema es un problema de burocratización, un problema de eficiencia y demás, lo que nosotros tenemos que atacar es eso, no matar la medida. Esta es una práctica que se realiza en todas las aduanas del mundo, no es una cosa que solo lo hacemos acá en Argentina y fundamentalmente la razón por la cual se hace eso es justamente para proteger, no al importador, es para proteger al consumidor, para que aquello, para el consumidor y para la nación, por dos razones. Número uno, porque si lo declarado no corresponde con aquello que verdaderamente se está importando, puede haber ahí un perjuicio fiscal y demás, porque yo puedo declarar la mercadería por una posición anancelaria diferente a lo que es la verdad y eso ocasiona que se paguen menos impuestos, un montón de razones que son maniobras habituales en los importadores para poder pagar obviamente menos impuestos y sobre todas las cosas también importar algo que quizás puede estar hecho con sustancias que no están debidamente autorizadas o controladas para el caso. Y bueno, justamente un poco esto es lo que más nos preocupa, no tiene que ver solamente con una medida comercial, que por supuesto es preocupante también porque nos hace competir de forma desleal con una práctica que puede ser presuntamente mal realizada. Claro, Luciano, digamos, de la producción textil en general, ¿cuánto es importado? Sí, más del 50%. Más del 50% del textil en la Argentina es importado o tiene una componente importada, porque esto también hay que explicarlo, porque a veces no es solamente que en la Argentina se importa ropa terminada, sino que también se importan telas, se importan hilados, se importan todos, digamos, en todos los eslabones de la cadena y también se importan insumos, ¿no? La Argentina no fabrica todo lo que se necesita para realizar una indumentaria o cualquier otro textil, entonces hay un montón de importaciones, con lo cual más del 50% de nuestro mercado es importado, ¿no? Para lo que a veces se presume de que hasta en los últimos años, especialmente y demás, siempre se dijo que en la Argentina no se podía importar textiles o que los textiles no competíamos con producción importada, bueno, eso es un gran prejuicio que dista muchísimo de la realidad. Ahora, ¿qué pasa, Luciano? Me voy a poner un poco como abogada del diablo. ¿Qué pasa con el sector? Porque parece ser el foco al que apuntan todos los gobiernos, ¿no? Porque lo mismo pasó, me recuerdo, con el gobierno anterior y el caso de la CIRA, por ejemplo, cuando se lo acusó al sector textil de tener un estoqueo fenomenal. ¿Por qué están siempre en la mira de los gobiernos? Básicamente, el sector textil, como decimos nosotros, es carne de cañón en todo el mundo. Y la razón fundamental es porque es un sector que emplea muchísima mano de obra, es de los sectores industriales que más mano de obra, digamos, abarca. Y por otro lado, porque hay un gran prejuicio en la Argentina, fuertemente arraigado, donde se cree que... Porque es algo obvio, la ropa de marca en la Argentina es cara, ¿no? Pero la verdad también es que en la Argentina hay ropa de todo precio y siempre se nos juzga por la ropa de marca porque se nos compara todo el tiempo con lo que vale la indumentaria en otros lugares del mundo. Primero que hay un gran prejuicio, digo yo, por esto. Porque la ropa en la Argentina se compra cara, comercializar en la Argentina es caro, pero no es caro solamente la ropa, es caro comercializar en la Argentina cualquier cosa. Ahora, como la ropa es algo que usamos habitualmente, siempre somos objeto de juicio de valor y siempre se endilga a la producción nacional el problema del precio final de un producto. Entonces se cree o se ha instalado en la sociedad que cuando importemos indumentaria el precio de la ropa va a valer lo mismo que en Miami. Y la verdad es que esto ya pasó, va a volver a pasar ahora y después va a volver a pasar dentro de unos años porque es así, porque tenemos un país cíclico y cada vez que eso ocurrió, la ropa no bajó de precio, pero sobre todas las cosas lo que pasó es que hubo miles y miles de personas que se quedaron sin trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque de vuelta, el problema en la Argentina no es fabricar, no es producir. El problema en la Argentina que hace que todo lo que nosotros producimos en forma eficiente en nuestras fábricas llegue al consumidor en forma poco competitiva tiene que ver con un problema de una falta de competitividad sistema que tiene la Argentina. La Argentina no es caro vender ropa, la Argentina es cara vender una rema de papel, una cubierta de un auto, una birome, cualquier cosa que en la Argentina producimos. Ahora, Luciano, perdóname, vos decís que el problema no es la producción, pero yo recuerdo que este verano creo que la primera empresa que dijo, bueno, paro un poco y le doy vacaciones forzadas a mis trabajadores fue una Texil. Claro, absolutamente, porque nuestro mercado, digamos... Entonces sí hay un problema de producción. No, nuestro mercado depende casi con exclusividad del mercado interno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente le baja el poder adquisitivo, a nosotros a los dos minutos nos pensamos a quedar sin trabajo y esto repercute en la producción sistemáticamente. Si a eso nosotros le sumamos un montón de flexibilizaciones para con un producto importado versus la producción nacional, lo que hacemos es incrementar ese problema, lo multiplicamos y lo hacemos exponencial el problema y los productos van a seguir, salen los productos de vuelta. Quiero aclarar esto bien, la ropa de marca, de marca, porque puedo darte multiplicidad de ejemplos de ropa que en la Argentina es muchísimo más accesible, pero la ropa de marca que es cara, como es cara en todo el mundo, lo que pasa es que a nosotros nos comparan primeras marcas con retail en el mundo. La Argentina, las primeras marcas no me las comparan con Gucci, con Prada, que son marcas de primera línea, me las comparan contra H&M. Entonces, si nosotros comparamos Tucci o Etiqueta Negra o Jazmín Chevar con H&M, estamos en un problema, porque H&M es la ropa que se comercializa en flores, eso es H&M en el mundo. Pero bueno, cuando nosotros viajamos, pensamos que comprar en Uniclo o en H&M o en Gap, estamos comprando la misma ropa que podemos comprar en Etiqueta Negra. Y ahí hay un error de concepto importantísimo, pero bueno, es lo que la sociedad percibe, y yo contra eso no puedo hacer nada, solo puedo explicar que es la ropa de marca en la Argentina, que es cara, que es la que se comercia en los shoppings y demás, es cara en todo el mundo, no es que es cara en la Argentina. Pero independientemente de eso, que sea cara, yo creo que en la Argentina, si tuviésemos una estructura impositiva, digamos, una forma de comercializar más eficiente, con costos logísticos distintos, no tuviésemos un montón de trabas, que hay costos de alquiler y de ocupación, expensas no auditadas, hay un montón de costos de transacción de los bancos, la financiación, todos compramos indumentaria en cuotas, eso es algo sabido, y lo compramos en 6, en 9, 12 cuotas, alguien tiene que pagar esas cuotas, porque la verdad es que hoy con una inflación de más del 200%, cuando yo pago eso en cuotas, ¿de dónde sale la financiación de eso? Entonces, hay un montón de razones por las cuales el producto después se termina encareciendo, y no tiene que ver con el producto en sí. Claro. Ahora, vos decías, bueno, la herramienta de abrir importaciones de este gobierno está asociado con, bueno, altos costos locales. Ahora, vos decías justamente, el sector tiene un nivel de importación que ya previo a esta decisión superaba el 50%, y por otro lado, según datos del sector, la ropa en marzo se llevaba ya 14 meses por debajo de la inflación moviéndose, ¿no? Absolutamente. Entonces, entonces lo que está ocurriendo es lo que nos está pasando. Nos empiezan a sobrar máquinas, nos empieza a sobrar fábricas, nos empieza a sobrar gente. Esto lo que pasa es lo repetido, ha pasado en los 90, nos pasó en el 2001, y, digamos, es lo que nos pasó en el gobierno de Macri de 2018 y 2019, y, bueno, y, digamos, porque de vuelta, porque atacamos el eslabón más fino, el eslabón más fino siempre es la producción. En vez de atacar el problema que tiene la Argentina desde hace muchísimos años, es esto, es el problema de comerciar en la Argentina, es carísimo. A ver, si no, que alguien me explique por qué un auto en la Argentina vale el doble que esté cruzando la frontera y comprándolo en Chile. Vale el doble en la Argentina. Y por ahí el auto no se fabrica en la Argentina. Es más, ¿por qué la indumentaria de una reconocida cadena que está en todo el mundo, como es Sara, ¿no? Explíquenme por qué la remera hecha en Bangladesh que venden en España y que a contratemporada viene a la Argentina la misma remera con el mismo estampado fabricada en la misma fábrica que no es Argentina, en España vale 20 dólares y acá vale 40. Claro. Tenemos dos razones para explicar eso. O la filial argentina es la que más rentabilidad tiene en el mundo, por lo cual no sé qué hacen todavía para no estar en este país todos los demás retails como los nombré antes, Uniclo, H&M, Cap, Forever 21, no sé cómo no están todavía escalados porque si Sara tiene el doble de rentabilidad o más en la Argentina que en cualquier otro lugar del mundo, o si no es así entonces el problema está en otro lado. ¿Se entiende? Entonces lo único que digamos la tentación siempre es esa, siempre la tentación para bajar precios es abrir la importación y la historia, no lo digo yo, la historia ha demostrado que no es así. Lo que ocurre cuando abrimos la importación es efectivamente cuando yo abro la importación rápidamente los precios bajan pero no bajan porque es más barato importar y digamos eso ocasiona que el público compra menos pero bajan porque el sobre sobre exceso de indumentaria que hay hace tal que no haya demanda entonces el precio baja por un problema de demanda como tenemos ahora el precio está estancado de la indumentaria y inclusive va a bajar y promociones y demás porque no se vende nada en la Argentina ahora ¿qué es lo que ocurre? cuando traigo importado baja el precio inicialmente porque sobra de todo y después cuando ya maté la industria nacional y queda solo la producción importada vuelve a subir el precio de vuelta vuelve a subir el precio pero ahora no tengo malos puestos de trabajo entonces esa no es la solución porque ya la aprobamos pero bueno ¿ustedes cuándo están esperando? obviamente hay una baja del consumo en prácticamente todos los sectores ¿cuándo están esperando un rebote en ese consumo? no nosotros no lo estamos esperando nosotros lo deseamos el rebote en el consumo se va a dar cuando empiece a cambiar el poder adquisitivo de la población eso no digamos claro ojalá ojalá podría predecirlo porque podría planificar que hago con más de la mitad de la fábrica que tengo parada que mientras charlo con bolas la puedo ver pero digamos no esa parte no te la puedo decir porque no lo sé la verdad es que depende casi con exclusividad el sector nuestro es un sector que trabaja con el mercado interno fundamentalmente si bien tenemos exportaciones lo que nos mueve el amperímetro a nosotros es el mercado interno y hasta que la gente no tenga plata para consumir nosotros nuestras fábricas se nos van a ver complicadas claro el PLAT cuota simple digamos ayuda o por supuesto por supuesto en este contexto que la gente no tiene digamos no tiene poder adquisitivo si encima no pudiese comprar en cuota sería un jaque mate para nosotros con lo cual ese tipo de programas son importantísimos para potenciar aunque sea en parte el consumo para nosotros es fundamental lo que pasa que también se hace muy difícil y por eso se bajó el cuota te acordás que antes era hora 12 ahora se bajó a 3 y 6 cuotas pero por algo lógico porque con una inflación de casi el 300% anualizada digamos poner una tasa para ese para esos programas sería infinito de pagar entonces ya bastante digamos tiene una una tasa alta no se podría poner más cuotas porque la tasa sería impagable y lo que bueno la tasa va bajando justamente la tasa en el largo plazo vemos que vemos que baja todavía es altísima digamos cualquier tasa de inflación de estos números por más que todavía está muy alta para que sea compatible con una producción lo que tiene que entender la gente es que las tasas de interés que se pagan al final cuando uno comercializa un producto la verdad que la termina pagando el consumidor no es que cuando uno dice 3 cuotas sin interés hay cuotas sin interés quien lo paga eso lo paga el productor yo cuando fabrico cuando salgo a vender tengo que considerar ese costo en definitiva si yo lo considero en el costo es lo que ocurre lo también va pagando el consumidor esto 2 más 2 4 porque la verdad que no es que digamos yo puedo asumir todo el costo en detrimento de que de vender por debajo de lo que me sale producir no tiene ningún sentido entonces mientras las tasas sean de ese digamos de esos números nos pasa esto que también el precio tiene que estar inflado para poder después digamos absorber lo que las cuotas lo que el banco nos va sacando en definitiva ¿no? Luciano estamos hablando con Luciano Galfione el expresidente de la fundación Proteger paso ya que lo mencionaste vos a una pregunta más personal ¿qué es lo que producís vos? ¿cuál es tu fábrica? nosotros producimos hilados tejidos y tenemos tintorería de tejidos también todo de filas sintéticas de poliéster todo para conjuntos deportivos ajá y hoy la tenés al 50% de la capacidad hoy tengo menos del 50% las ventas están por debajo de eso por lo menos en mi en mi eslabón de la cadena estoy por debajo del 50% y seriamente complicado ¿no? porque hoy la actividad se cayó a pedazos el mostrador se cayó cerca del 40% en el rubro textil y bueno la producción atrás se cae más porque la producción atrás si no tira el mostrador nosotros nos empezamos a estoquear entonces de golpe tenemos un sobrestock y tenemos que parar porque no tenemos lugar en el depósito para poner mercadería Luciano muchas gracias por este contacto con Mix Económico buenas noches Luciano Galfiones presidente de la fundación Proteger aquí en Mix Económico